¿Estás viendo? UACJTV UACJTV presenta Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Les saludamos desde 44.3 UACJTV. Quédense con nosotros. Comenzamos la emisión del día de hoy. El Departamento de Diseño del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte presentó el martes 8 de mayo la revista digital Tipe. La revista es un interesante medio de comunicación que ha permitido realmente difundir el conocimiento en cualquier entorno social. Y ahora la oportunidad de que el Instituto de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tenga la gran decisión de promover esta revista Tipe, pues realmente va a dar un auge a todo el conocimiento y a las nuevas ideas y conceptos que se generan en la investigación por parte de todos los participantes en ella. Es una buena oportunidad que tiene el país realmente de colaborar con este medio, lo cual por supuesto da oportunidad a que se extiende el conocimiento y enriquezca los aspectos de vanguardia que existen en el diseño y que es producido también aquí en esta importante universidad. Son importantes autores e investigadores los cuales realmente están abordando temáticas de gran valor dentro del ámbito de la música, el ámbito de la publicidad, el ámbito de los textiles, así como la difusión también de importantes académicos que colaboran o van a colaborar posteriormente bajo otros esquemas, otras temáticas y que estoy seguro que también van a enriquecer el conocimiento no solamente de esta región, sino de todo el país. Es una publicación que tendrá una periodicidad aproximadamente de seis meses, va a depender también de la frecuencia con que tenga los artículos de investigación. Eso realmente sería más bien propuesto por los organizadores, los directivos de la revista. En mi caso, como presentador de la revista, solamente puedo decir que los criterios de diseño, los criterios del contenido y obviamente la manera en que ha sido organizado, pues reúnen las características de calidad que cualquier revista de alto impacto presenta en su... Es una revista que engloba todas las áreas, las disciplinas del diseño, como diseño gráfico, interiores, industrial. Pero también va a ser muy importante la participación del área de la publicidad, la tecnología y el arte. Están todos cordialmente invitados a conocer la revista, la pueden ver en la página de internet que es www.tipe.com.mx. Ahí viene la convocatoria del segundo número y pues cualquier duda, mi correo electrónico sea acosta.com.mx. Bien, y actualmente en esta edición de la revista Tipe se encuentran artículos de Darío Valentín, Ana María Valero, César Camacho, Montserrat Hormigos y Elizabeth Bautista. También en la presentación el maestro Tomás Márquez, quien al final del evento presentó un performance que estamos observando, donde realizó un trabajo de pintura. Dio a conocer precisamente su trabajo artístico en el marco de esta presentación de la revista digital Tipe. Bien, de la Universidad de Guanajuato, precisamente el doctor Luis Felipe Elzaíli González presentó una conferencia, el reto en la investigación científica para los problemas cotidianos de la Escuela Superior de Psicología de Ciudad Juárez. Transmitir conocimientos útiles para que sean manejados de manera práctica por parte de los alumnos, estudiantes de psicología o inclusive psicólogos que a lo mejor no han visto las bondades de este método que es retroalimentativo, ya que la investigación en acción, tú generas cambios y vas observando conforme se van dando dichos cambios si están funcionando. Entonces, esa retroalimentación te permite, por ejemplo, tener un matrimonio duradero, te permite mantenerte en tu lugar de trabajo muchos años y no ser desempleado a cada rato, por poner dos ejemplos. El constante crecimiento de los derechos del niño, del adolescente, del alumno, que no están haciéndole nada bien a la sociedad porque vivimos en un mundo de desorden, en un lugar donde la ortografía ya a nadie le importa, donde el respeto por el mayor, me decía mi abuelita que autoridad era mayor en conocimiento, mayor en edad o mayor en gobierno. Y ahora eso ya se ha perdido porque estamos en la era de la inclusión, todos tenemos opiniones, todos tenemos puntos de vista y esos puntos de vista a veces no son los más adecuados, pero se tienen que respetar porque hay que incluirlos. Bien, les recordamos que se encuentra en estos momentos el ciclo de cine de Alfred Hitchcock y precisamente es en el cinito, cine e investigación a las 7 p.m. En esta ocasión se estará proyectando la película El hombre que sabía demasiado, una película de 1956, una joya del cine de intriga y el argumento es precisamente que una familia americana va de viaje a Marruecos en donde un individuo muere en los brazos del padre, después de los enredos y problemas se descubre que el muerto era una espía. ¿Qué será? ¿Será? Estás bien, eso fue un golpe de arma, ¿verdad? Ese fue el señal que trajo todo el problema en el abierto. Es una escena de nuestra nueva imagen, el hombre que conocía demasiado. As you know, Alfred Hitchcock has an uncanny knack for coming up with the unusual in entertainment. Well, the man who knew too much can certainly be put in that category. I play the part of an American doctor, Doris Day's my wife, and the stories about our trip abroad that started out as a holiday and ended up as a nightmare. And to film it, Hitchcock took us thousands of miles away from Hollywood to Marrakesh, which is right in the center of the North African Trouble area. And that was just the beginning. From there we flew to London for backgrounds of a whole strange series of events that ended up that final night in the great concert hall, where the cue for murder was one single crash of the cymbals. And that was just the end of the night in 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 the Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amita tu credencial de egresados para continuar con tu desarrollo profesional. Con tu aportación, tú puedes apoyar a otros estudiantes para que continúen sus estudios. Credencial de egresados. Participa. Actualiza. Contribuye y obtén muchos beneficios. México es un país de creyentes. Creemos en los amigos, en la familia. Pero sobre todo creemos en México, que unidos somos el impulso del país. Así que es momento de involucrarnos, informarnos y creer en las elecciones. Yo creo en ti. Yo creo en nosotros. Yo creo en México. En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tenemos 44 años de experiencia en educación superior. Ofrecemos 91 carreras y 48 posgrados, lo que nos convierte en la institución con la mayor oferta educativa de la región. UACJ, símbolo de Juárez. Amigos, pues regresamos. Qué bueno que continúan con nosotros. Queremos hablar con ustedes de esta convocatoria que aún está abierta y del Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte, que tendrá como última fecha para entregar materiales en las diversas temáticas que está proponiendo. El próximo 20 de mayo. Para hablarnos sobre esto, quiero darle la bienvenida a la doctora Priscila Montañez. Ella es coordinadora del programa de psicología de la UACJ. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Está también el doctor Héctor Padilla, jefe del Departamento de Ciencias Sociales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, maestro. Pues hablábamos de estos antecedentes, ¿verdad? Estamos hablando de que esta es la segunda edición como Congreso Internacional. Y, bueno, pues está esta posibilidad de participar aún. Bueno, sí. Este es un congreso internacional. Segunda ocasión que lo hacemos. Es en realidad la continuación de lo que antes llamábamos las Semanas de las Ciencias Sociales. La primera ocasión que hicimos la Semana de las Ciencias Sociales fue en el 2013, 14, 15, 16. Decidimos, dada la complejidad, la magnitud de las actividades académicas que llevamos a cabo, pues que teníamos todos los componentes para convertir esto en un congreso de ciencias sociales. Y que además tenía que ser internacional justamente por nuestra colocación geográfica. Estamos en la frontera, tenemos universidades del otro lado, en MSU, UTEP, en fin, y muchas otras aquí en el entorno regional, en Texas, Nuevo México y Arizona. Entonces, bueno, pensamos que la denominación de internacional era la justa y la necesaria para poder colocar en el marco de este congreso, pues la discusión y las aportaciones de las ciencias sociales sobre temáticas que inclusive van más allá de nuestra propia región. Claro, y estoy observando que se encuentran diferentes temáticas, hasta 12 propuestas de temáticas, doctora, donde se incluyen las ciencias de la psicología. Claro, la psicología está ahí muy presente, no solamente el pregrado, como la licenciatura en psicología, sino está el doctorado, las dos maestrías con las que cuenta ciencias sociales dentro de la institución, la maestría en psicología y la maestría en psicología humanista, y el doctorado en psicología, es decir, tenemos bastante presencia dentro del congreso, afortunadamente. En el caso precisamente de psicología, estamos hablando de estas temáticas que podrán, ¿en qué temas podrán abordar y en qué temas podrán enviar sus trabajos para participar en este congreso ya en el mes de septiembre? En septiembre será el congreso. La fecha es hasta el 20 de mayo para enviar ponencias, es importante marcar esto de las fechas, pero bueno, es amplio el abanico que ocupa a nuestra disciplina en psicología y estaremos tratando temas desde la violencia interpersonal, violencia social, hasta psicología social y experimental, psicología clínica de la salud, psicoterapia humanista y educación para la paz, intervención y desarrollo comunitario. También tenemos uno de nuestros ponentes que viene desde la Universidad de Valencia y que habla de este tema tan lacerante actualmente y tan importante en todo México, la delincuencia en adolescentes y su trato mediante intervenciones muy, muy novedosas que le dan esta importancia a lo que se va a ver dentro del congreso. Así es, así es que están abiertas desde estas áreas, estas temáticas, y bueno, investigadores y estudiantes de maestría y por qué no de pregrado pueden participar enviando sus propuestas. Y por otro lado, maestro, pues están temas como, bueno, pues elecciones, como gobierno, políticas públicas, que estamos pues ahora sí que con fuerza en esos temas actualmente en México. Sí, efectivamente, yo creo que el tema electoral ya desde ahora está dando para muchos estudios, muchas reflexiones, bueno, eso va a estar aquí planteado. Obviamente el estudio de los flujos y las interacciones transfronterizas, pues esto es algo que regularmente venimos abordando en la universidad desde hace mucho tiempo. Las políticas y los procesos culturales, si algo creo que se ha venido reflejando en muchos de estos procesos de violencia y demás, es que necesitamos enfrentarlos no solo a través de medidas de seguridad, como se le menciona, sino justamente a través del diseño de políticas, reconociendo la parte cultural que hay detrás precisamente de estas problemáticas. Entonces, bueno, son temas que están aquí muy, muy, muy presentes. Y bueno, y si tú puedes ver nuestros invitados, yo creo que es algo que, pues, refleja que muchos de estos problemas tampoco podemos considerarlos como simplemente locales, ¿verdad? Que algo pasa aquí, que no pasa en ningún otro lado, sino que por el contrario, tenemos frente a nosotros muchas experiencias, situaciones, frente a las cuales podemos reflejarnos y aprender mucho más de ello, ¿no? Así es, también estoy observando los temas de economía, economía del desarrollo, economía, pues, regional, y bueno, eso es interesante, sobre todo nosotros en Frontera. ¿Cuántos estudios se abordan en esos planos, doctor Padilla? Porque también estamos hablando del desarrollo de nuestras sociedades, la situación del incremento en ocasiones de la pobreza. Bueno, como tú sabes, en el Departamento de Ciencias Sociales hay varios programas, tenemos economía, además, obviamente, de psicología, que aquí nos acompaña la doctora Priscila. Tenemos economía, sociología, trabajo social, varios posgrados en economía, en trabajo social, en ciencias sociales, en torno a los cuales tenemos una planta muy fuerte, muy grande, realmente, de investigadores agrupados en cuerpos académicos que, pues, están justamente con muchos proyectos de esta naturaleza. Quiero destacar que, quizá, justamente es por ello que nosotros tenemos todos los componentes para un congreso, dado que en nuestro departamento se congrega una buena parte de los doctores que tienen no solo el perfil PRODEP, sino también participan dentro del Sistema Nacional de Investigadores, un fuerte componente del instituto, de la universidad, y podríamos decir del Estado de Chihuahua. En las áreas de Ciencias Sociales lo estamos concentrando nosotros y, obviamente, trabajando en torno a estas temáticas, investigando sobre ello. Claro, y en el caso de estas áreas de psicología, maestra, háblenos precisamente sobre estos invitados que ustedes tendrán, ya van avanzando en el programa y ya tienen algunos invitados de las conferencias magistrales que son referente en la investigación de temas específicos. Sí, claro. Para nosotros, para el congreso, estamos invitando al doctor Luis Salva, de la Universidad de Valencia, y viene, aparte, la doctora Mercedes Álvarez Seguí. Ella es especialista también en estos aspectos sociojurídicos de la violencia ejercida en menores. Los dos nos acompañan de la Universidad de Valencia, entre otros invitados que tenemos y que todavía estamos gestionando su llegada con nosotros, invitados a nivel nacional, también nos acompañarán dando esta pauta en la que tenemos que intervenir, dar a conocer, estudiar, investigar las causas que producen tanto problema en la frontera. Claro. Algunos otros de los convocados, maestro Padilla, que van a ser parte de este Congreso Internacional. Bueno, mira, me gustaría, obviamente todos nuestros invitados son muy importantes, consideramos que su perfil profesional y los temas que están abordando son muy, muy relevantes, pero podríamos destacar, por ejemplo, al doctor Guillermo Irizar, él viene de Estados Unidos y nos va a presentar un trabajo muy, muy interesante sobre estos chicos, los llamados Dreamers, las familias y demás que viven en la ciudad de Nueva York. Hablamos muchas veces de ellos, conocemos de ellos a través de las noticias, pero no tenemos acercamientos mucho más profundos, más de detalles sobre cómo están viviendo esas familias, esta situación en los Estados Unidos. Tenemos también, por supuesto, una conferencia muy, muy, muy importante que nos viene a presentar el doctor Alberto Javier Olvera, de la Universidad Veracruzana, justo sobre el tema político que ahorita comentabas, su presentación, su conferencia magistral, se denomina Cambio de Gobierno o Cambio de Régimen. Las elecciones del 2018 y el futuro de la democracia en México. Yo creo que esa es una conferencia que todo el mundo queremos, ya que la venga a presentar, justamente en este tiempo. Y también de la Universidad Veracruzana y alrededor de los temas que ya mencionaba ahorita Priscila, la doctora Celia del Palacio, cuya conferencia magistral es Callar o morir en Veracruz, violencia y medios de comunicación durante el sexenio de Javier Duarte. Esto es un ejemplo, básicamente, de varias de las conferencias que nosotros estamos presentando. Y una muy importante, porque somos una ciudad maquiladora, porque trabajan aquí, estamos muy vinculados a procesos económicos globalizados, es la de la doctora Victoria Basualdo Richards, ella viene de la FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina, viene desde Argentina hasta acá a visitarnos, debates actuales sobre terciarización laboral en América Latina. Yo creo que esta es una conferencia que todo el mundo, la industria maquiladora, el sector de servicios y demás, tiene que venir a escucharlo. Y mucho alrededor de este tema que muchas veces se ha venido trabajando, que es la llamada precarización, no solamente terciarización, sino también precarización laboral. O sea, es gente que está formalmente inscrita, trabajando en el sector laboral formal, pero en situaciones de cierta precariedad. Pues fíjense, esto es nada más como para abrir boca, pero para esto es para, ya en el evento, ya cuando se desarrolle en el mes de septiembre, mientras tanto ahorita, pues está la convocatoria abierta, y en el caso de temáticas de psicología, ¿cuáles encuentra usted que son estas líneas de investigación que están siguiendo los investigadores en estas áreas del conocimiento, doctora? Bueno, sustancialmente en México se da el estudio e investigación sobre los fenómenos de la violencia, y estos tocados desde sus diferentes aristas, la violencia social, la violencia estructural, la violencia sociopolítica, la violencia familiar, que nos toca muy de cerca y que es parte de nuestro ámbito de estudio. Dentro de esto, como lo mencionaba antes, los doctores que nos acompañan desde Valencia, España, tratarán en cuanto a esto la delincuencia juvenil. Sin embargo, dentro de las ponencias que se va a ver a través de todo el Congreso, pues se tocarán hasta las intervenciones que tenemos en comunidad. Como institución pública, nosotros debemos de regresar a algo que obtenemos a través de nuestros estudios a la sociedad. Estamos muy interesados ahorita en abrir este abanico. Ya lo tenemos en muchas instituciones. Tenemos practicantes de psicología tratando de solventar. Tenemos en fiscalía, en seguridad pública, en asociaciones civiles. Sin embargo, el énfasis es ahorita marcado. Queremos dar a la sociedad parte de lo que la sociedad nos ha dado a través de la universidad. Y en ese sentido, como coordinadora de este programa tan importante de psicología de la UACJ, ¿cuánto trabajo o desde la currícula se inculcan los estudiantes para no solamente trabajar el aspecto clínico, sino para trabajar el aspecto de investigación en estas áreas? También estamos muy abocados a esto. Acaba de tener un cambio en la currícula en el 2015 y que se está aplicando desde ya para los estudiantes de nuevo ingreso con materias que van más enfocadas a la investigación. De hecho, comentábamos, uno de los... De hecho, el coordinador de psicología, del doctorado en psicología, que ya los estudiantes están llegando con mucho más conocimiento, apertura y gusto que es sustancial que se tenga por la investigación. Entonces, creo que en ese camino de la investigación vamos forjando en este camino muy buenos investigadores. Pues está abierta esta convocatoria, maestro. ¿Qué otras fechas claves hay que tomar en cuenta para quienes participen y quienes ingresen sus resúmenes y sus trabajos? Bueno, mira, un congreso siempre es la oportunidad de intercambiar, de reunirse, nos congrega, ¿verdad? Es una reunión donde quienes acuden pueden escucharse unos a otros. Enfatizamos todos estos distinguidos invitados que vamos a tener porque queremos justamente atraer a todos los colegas de nuestra institución, inclusive de otras áreas que estén, por ejemplo, en biología, en ingeniería, pero que tengan desarrollos de investigaciones con claras implicaciones sociales. Creo que son muy bienvenidos. Queremos hacer un último llamado para que antes de este 20 de mayo nos envíen sus ponencias. No solo de nuestra institución, también son muy bienvenidos colegas de otras instituciones muy prestigiadas como el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Pedagógica Nacional, el TEC de Monterrey en su sede aquí local, la Universidad Autónoma de Chihuahua. En fin, queremos atraerlos, y no solo a los colegas, sino también a un gran número de egresados que sabemos que han salido de nuestros programas de posgrado y que muchos de ellos, de manera informal, si tú quieres, o bien formal, están siguiendo también trayectorias de investigación. Todos ellos son muy bienvenidos para que nos envíen sus ponencias para que más adelante, ya una vez que las revisemos, que les comuniquemos la aceptación y demás, pues puedan registrarse a partir del 30 de agosto y aquellos que han sido aceptados, se les comunica, puedan registrarse, y bueno, participar en este congreso que se va a realizar los días 10, 11 y 12 de septiembre. Claro, para quienes nos escuchan en la radio, les ofrecemos este teléfono para más información, si están en esta región fronteriza, 688-3824, y el correo electrónico cienciassociales.mx, además está, pues, el www.cienciassociales.info para todos los detalles de este congreso y las temáticas que se han planteado para participar en este congreso internacional. Y pues ahí está la invitación, maestro. Pues muchísimas gracias. Los esperamos. Y antes de irnos, precisamente cambiando de tema, precisamente ustedes van a tener la visita, maestro, este viernes 11 de una temática que van a abordar sobre Honduras, su situación política y social. Hálenos sobre este evento para el viernes. Sí, este viernes es una, digo, qué bueno que lo mencionas, es una magnífica oportunidad poder llegar aquí a los hogares para que sepan que viene el padre Ismael Melo. Él es un padre muy reconocido por su trabajo sobre los derechos humanos en Honduras, un país que, como muchos otros en América, pues, se ha venido complicando su situación social y política, como Nicaragua, que también estamos viviendo situaciones graves, en una región que, como lo sabemos, en los años 70, 80, pues, estuvo viviendo procesos de lucha revolucionaria, en fin, muy convulsa. Entonces, bueno, el hecho es que ahora el padre Melo vino a la ciudad, viene a la ciudad del Paso, invitado por la Casa Anunciación. La Casa Anunciación, pues, está muy comprometida con las luchas sociales en Estados Unidos, en México y en todo el continente americano. Ellos tienen un evento que se llama La Voz de los Sin Voces, un reconocimiento que se le da a aquellas personas que justamente luchan por aquellos y expresan los sentimientos, las necesidades, la vida de aquellos que muchas veces se les niega esa voz, precisamente. Él viene a recibir este reconocimiento y, bueno, afortunadamente pudimos tener conocimiento de ello, tener contacto con él y, bueno, él estuvo muy interesado en venir a nuestra universidad pues para hablarnos precisamente de lo que está viviendo ahorita su país, ¿verdad? Honduras. Y estamos observando, por ejemplo, las últimas noticias que tenemos de Honduras son esta, por ejemplo, esta caravana de inmigrantes que llegan y pasan nuestro país y que detonan ese malestar, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos, en el gobierno de Trump. Sí, sí, él va a venir a hablarnos y yo creo que lo que nos diga pues nos va a explicar por qué esa caravana, esa gente que viene pidiendo asilo, que está huyendo de situaciones de guerra, de una violencia tremenda y que pues sin duda tenemos que comprenderlo, tenemos que saber lo que está ocurriendo pues para solidarizarnos con esta gente, con este país y que mucho, te diré, viven situaciones que no son ajenas a las que vivimos también nosotros, yo creo que eso es también. Y fíjate, desde el ámbito psicológico observo yo a toda esta gente que viene porque viene con inquietudes, con sueños y salen de la violencia, de situaciones de estrés pues muy fuertes, ¿no? Genera la violencia. Sí, absolutamente. De hecho hay estudios ya muy recientes sobre este malestar que se llama el síndrome de Ulises sobre la gente que se ve forzada a salir de su país, llega a otro país en búsqueda de sobrevivir, ¿sí? Y cómo la adaptación, el dolor de dejar su tierra, su familia, etcétera, cómo va siendo mella en su salud psicológica. Sí, sí, también lo tomamos. Porque los observamos con sus familias, los observamos con sus niños, dejan todo, abandonan todo y vemos toda esta realidad desplazados que después en ocasiones, maestro, pues vemos también lugares en México donde las comunidades rurales indígenas a veces son desplazadas por el narcotráfico. Sí, 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 pues es una pena que la gente tenga que abandonar su casa, ¿no? tenemos este síndrome, esta añoranza del lugar, de este lugar que te has tenido que ir buscando trabajo o bien al revés, este síndrome de Ulises ahora de retorno, ¿verdad? De gente que ha logrado establecerse, ha logrado vivir en una nueva patria y que luego esa patria le da la espalda y la quiere regresar, deportar y demás. Entonces, esta es una, pues la verdad que es la parte más, yo diría, una de las cuestiones más sensibles en términos de tragedia humanitaria que estamos viviendo actualmente. Recuerden, este viernes, este viernes 11 de mayo a las 12 del mediodía y en la sala Francisco R. Almada del Instituto de Ciencias Sociales y Administración está, pues esta charla con el padre Ismael Ole Moreno, él es jesuita y va a estar compartiendo en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Pues les agradezco mucho su presencia, maestro, muchas gracias doctora. Gracias, gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, estamos al tanto del desarrollo de estas actividades y en un futuro pues los invitamos nuevamente para seguir hablando ya de las actividades en concreto de este Congreso Internacional de Ciencias Sociales. Gracias, gracias. Gracias, con permiso. Amigos, con esto concluimos la emisión del día de hoy, muchas gracias por vernos y escucharnos.